Bueno, ahora estamos aquí en Salinas. Estamos aquí en la playita de Salinas. Estamos aquí los compañeritos paseando. ¡Ay, se me metieron piedras en el zapato! Hola, ¿cómo están? Yo soy Nat y este es mi canal. Sé que no he subido muchos videos, pero hoy día voy a hacer un vlog de mi viaje de improviso para la provincia de Santa Elena. Ahorita me encuentro en el terminal terrestre, acá están, sin mostrar nombres ni nada, pero ahí están. Estoy esperando a mi compañero de viaje a ver cómo me van. Estamos en la estación de buses, ya llegó mi compañero y compramos chuches. Sin comida. Ya hemos llegado a Santa Elena, seguimos en el bus, pero supuestamente... ¿Sabes dónde está? Sí, estoy mega perdida. Estoy mega perdida. Vamos a dar los tours para que aprendan a guiarse o al menos saber dónde está. Con muchísima guía la voy a terminar más, haciendo parte del más. ¡Qué chupo! A ver, igual vamos a tener compañía más tardecito. De verdad, vamos a tener arduas horas de trabajo, porque no tienes. Sí. Me la sacan mucho más te quedan aquí. Y ya no regresan. Y regresan. Tenemos a la señorita Neida, turista y visitante. ¡Qué Neida, nada! Bueno, la señorita Neida, que está visitando Santa Elena por primera vez en su vida. Y conociendo el terminal. Y conociendo el terminal terrestre. Aquí viendo cómo es. Mejor está Santa Rosa. Y se inserta pene de Will Smith, por favor. Insertado. Viendo los edificios que no existen aquí. ¡Uf! Que no los están viendo. Miren estos enormes edificios. Siendo, están gigantes. Están muy grandes esos edificios. Así deben de ser. Vamos a ver. Este es el terminal de Santa Elena. También sigo viva. Si no queda el registro, este es el registro de dónde fue la última vez que grabé. Lo perdió mi compañero de viaje. Estoy pegando a seguir. Estoy pegando a seguir. Ya estamos aquí en Santa Rosa. Es parte de la península. Ahí está la playa. El mar. Eso. ¿Qué vamos a hacer, compañero? Esperar. Grabar. Y no sé. Estamos en Santa Elena y no sé qué hacer. Santa Rosa. Santa Rosa. Santa Rosa de Santa Elena. Exacto. Ya. Aquí hay muchos gatos. Esta es la ciudad de los gatos. Estamos aquí en Santa Rosa. Y no sabemos qué grabamos ni con quién contactar. Estamos avanzando. Oye, nos están viendo. ¿Quién? Allí arriba. Ya es cuero. ¿Cómo nos fue nuestro día? Pues conocimos tiburones. Eso es algo que ni yo conocimos. Conocimos tiburones, amiguitos. Espero que este tipo me pase las tomas para que puedan ver. Sí, algún día. Las tienes que pasar. Ahorita estamos en el carro de nuestra amiguita Yania. Estamos en un lugar llamado El Tablazo. Donde hay al fondo de Santa Elena. Mirador de Santa Elena. Este mentiroso me dijo Tablazo. Muy comúnmente conocido como El Tablazo. Ah, ya. Yo pensé que era un mirador después. Ah, pero me dijiste... Yo te... Porque te estuve preguntando, no porque me dijiste. Yo lo conozco con el nombre Chole. Ah, no, pues, guau. Mirador turístico. Otra guía turística. Yo te conozco. ¿Qué es tu familia? Nuestra amiguita Yania. Yo soy visitante. Ella es residente. Yo sí. Toda mi vida aquí. ¿Allá? Acá solo mi familia es de Santa Elena. Chut. Ella sí es visitante. Ella sí es residente aquí. Y feliz aquí. Estamos aquí en el muelle. Se supone que ahí hay una luz verde, pero se ve súper oscuro. Estamos aquí en el malicón. Disfrutando e intentando ver los pecesitos. Mi amiguito no me contesta. Se dejaron abandonada. Como siempre en la vida. Pero estamos con el amiguito Cristo. Ya sabe. Acompañando a las buenas y a las malas. Y hasta en la integradora me verá. Sí, es verdad. Esto va de largo. Ya, amiguito, ya. Uy, qué miedo. Chiro Producciones. Andina Productions. Simón, Simón loco. Molinas con mis compañeritos disfrutando del lugar. Aquí está la playita. Y ahí está mi compañerito. Ahí creo que está grabando un video musical. ¿Qué opinas, amiguito? No sé, es algo que no había visto. Está muy chévere. Estamos aquí sentaditos, bonitos. Y gorditos. Al fondo está Andina Productions, como dijo mi amiguito para acá. Estamos esperando a ver si llega nuestro otro amiguito. Estamos en la grabación. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. 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 Eso fue toda la aventura por hoy, se acabo el viaje, ya estamos de regreso a Boyaquí. Y este creo que va a ser uno de todos los viajes que nos vamos a pegar. El primero de muchos. Y bueno eso es todo, espero que les haya gustado. Si te gusto el video dale like, si no te gusto igual dale like si te encantó dale like. No olviden suscribirse, mis redes sociales se las dejo por aquí o si no en la cajita de información. Si tienen una idea de lo que quieran ver en un futuro video por favor déjenla en la cajita de información. Hasta luego, bye.